Y ahí, cuando se gira a la izquierda, a la derecha, después de haber subido 7 kilómetros de la red, a una media del 10% más o menos, es donde empieza la subida nueva de Tour de Francia, que es esta, que es Col du Portet. Desde el cruce, bueno, van a quedar 9 kilómetros más, en total son 16, llevamos ya 7. Tiene pinta de que hasta ahí arriba tenemos que llegar. No está mal como debut de este puerto, que me ha faltado esta carretera, hasta la cima del Col du Portet. Esto es lo que hay. Ya hemos subido. Y todo esto es lo que queda. Así que cuando estén unos kilómetros más arriba, pues, os lo voy contando. Pero vamos, por ahora, tiene mucha dureza este puerto y se va a hacer la etapa, aunque sea corta, se va a hacer la etapa muy dura, porque el inicio ya es que va al 10% todo el rato. ¡Ahhh! ¡Gracias!